de esta presentación que es la séptima generación que egresa de la Escuela de Joyería del Tec de Monterrey. El Tec de Monterrey 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 Bueno, para el concepto queremos también pensar en que estamos comentando la parte local y lo queremos hacer con el reconocimiento de donde nace el proyecto Plata Laguna, que es justamente en el Tecnológico de Monterrey y que bueno, queremos resaltar nuestro T y las instalaciones que tenemos y es por ello que esta generación, el concepto es plantarlo en lo que es el Tecnológico de Monterrey, en la velaria del Tecnológico. Y es justamente aquí donde se va a ubicar un mapping que nos están ayudando nuestros patrocinadores para poderlo cobijar y la velaria van a proyectarse imágenes de joyería e imágenes de entramados y cosas muy naturales, muy étnicas que podrán visualizar el día 9 de diciembre. Los edificios de ETLA y el nuevo edificio también de preparatoria se van a iluminar con un entramado y va a ser muy interesante cómo se va a cobijar este evento con las piezas de joyería, una danza contemporánea en relación a las piezas. Vamos a exaltar también este año un proyecto que tenemos de pueblos mágicos y que se integran también diseñadores de diferentes partes de la República Mexicana. Pero el concepto es justamente ese, resaltar nuestra mexicanidad, nuestros valores y la parte étnica y la parte regional. Igualmente yo los exhorto a que no se nos pierdan, a que sigan fortaleciendo la escuela de joyería y finalmente ustedes el día de mañana o el día de 9 de diciembre que egresen, pues van a ser un caso de éxito para la escuela de joyería. Ustedes van a poner en alto lo que es la Comarca Lagunera y el Tecnológico de Monterrey. Ustedes van a poner en alto lo que es la Comarca Lagunera y el Tecnológico de Monterrey. Ustedes van a poner en alto lo que es la Comarca Lagunera.